Dicen que cambiaron los tiempos, en cierta sensibilidad Yo no me lo creo ni medio, vamos a vivir en paz Dejenme expresar lo que siento, no creo que ha llegado el momento Pánico, amor y sin recuerdos, ausencia de felicidad Los intentos fueron al suelo, en este se consumirán No tengo un fuerte presentimiento Algo me empuja desde adentro La locura viene en ascenso Y se alinean los sentimientos La crisis del planeta puede mejorar No es solo un objetivo, es lo más primordial Si todo es subjetivo, caro y artificial Prefiero un idealista o poder criminal Que sobran los motivos para discernir Que al mundo no vinimos para sobrevivir No esperes más sentado que haya una explicación Para cada conflicto existe una solución Los rezagos de pensamientos Presídense en la sociedad Tienen que ahorrar con los hechos Tienen que ahorrar con los hechos Es cuestión de comprometernos No busques los defectos tan solo en los demás Empezar por los propios vale mucho más Vencemos un mañana pero hagámoslo ya Varias generaciones que lo agradecerán Si entienden el progreso como un bien personal No saben lo remotamente errados que están Un lapso prolongado de lesa humanidad Carante de autocrítica, esperanza y verdad ¡Adiós! ¡Hasta un abrazo! Gracias.